Conocido al maestro, ya ha venido luz a mi alma, ya han salido las tinieblas que a mi cuerpo atormentaban. Ya no vivo yo en mi vida, porque ahora vive Cristo en mi, y hermano el maravilloso, poder ser vida mi salvador, porque Cristo cumple sus promesas, y el Dios dicho que vendrá por mí, y vendrá cual abrón en la noche, y antes sonarán trompetas, y será un día tan glorioso, que se abrirá el cielo un par en par, y el Señor bajará en una nube, y a su iglesia llevará, porque Cristo es generoso, y de amor te llevará. No, 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 porque Cristo es generoso, y de amor te llevará.